El abandono social a los ancianos puede definirse como una falta de atención y cuidado por parte de sus familiares. Actualmente existen hogares que solo están conformados por una o dos personas de la tercera edad. Don Manuel pasó de los 70 años. Su vida fue ligada al deporte y el trabajo. Tuvo tres hijos, se separó de su esposa cuando sus niños estaban pequeños. Le digo, es que con la señora nos divorciamos. Entonces a mí se me quedaron los hijos y a ella las hijas. Se le dijo, bueno, a ti se corresponden las mujeres, pero yo a mí, los hombres. Mire, este es un chamaco. Estaba chiquito, mire. Ya está. ¿Y ya luego usted? No, ahorita ya está grande, la lucha ya en Durango. No, fue una historia bonita. Las personas longevas están confinadas a vivir en cuatro paredes, recordar su pasado, sobrevivir de lo que la vida les otorga. Como don Manuel, que día a día enseña la importancia de la lucha libre, especialmente en valores y en respeto. Además, mira sus fotografías con personajes como el santo, mil máscaras o el tirantes, figuras con las cuales compartió su carrera sobre el rinco. Las cicatrices quedaron de recuerdo. Mi ingeniero de una obra grande aquí, también me paga los sábados. Por aquí les guardo material, herramienta, todo, ataque, trato, y me pagan. Es necesario concientizar a la comunidad sobre la importancia de protección a las personas de la tercera edad. Urge pensar en las pérdidas rápidas en oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización. Naciones Unidas en favor de las personas de la tercera edad emite recomendaciones sencillas basadas en alojamiento adecuado, comida, agua, vivienda, vestido y atención en salud. Realización de trabajo remunerado. Disfrute de la atención familiar y acceso a la asistencia médica y, sobre todo, no sufrir explotación ni malos tratos físicos y mentales. Ahora bien, ¿quién se niega a proteger los derechos de los ancianos y ancianas? Los abuelos son tesoros vivientes, personas que han protagonizado y vivido una buena parte de la memoria que queremos custodiar. Son seres humanos que nos han dado la vida y tienen aún mucho que ofrecer. Piedad Pérez Morales, RTV, Más Noticias.